La temporada de verano 2009 pasará a la historia sin duda por el clima de recesión económica mundial. Ya con el mes de septiembre cerrado, los primeros datos apuntan a un descenso de todos los indicadores. La crisis ha afectado al número de turistas, a las pernoctaciones y al gasto, entre otros factores. Pero, ¿cómo ha vivido Baleares esta situación? Según los últimos datos de AECA, las islas perdieron este verano un millón de turistas. En los próximos minutos analizaremos con nuestros invitados estas y otras cuestiones con la vista puesta en el futuro inmediato y también, por qué no, en este horizonte más lejano. Y para ello nos acompaña Antonio Rack, presidente de la Federación Hotelera de Mallorca. Buenas noches, señor Rack. Buenas noches. Gracias por su presencia en esta nueva temporada de Nostel Tour Televisión. Está con nosotros también Aurelio Vázquez, que es el presidente de la agrupación de cadenas hoteleras de Baleares. Señor Vázquez, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias también por su presencia de nuevo. Eduardo Zamorano, director general de Smile o del Grupo Horizonia. Señor Zamorano, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias después de un tiempo sin aparecer en nuestras pantallas. Gracias por la invitación. Gracias por su presencia también en esta tertulia en la que, casi como es lógico y obligado, tras la temporada de verano, vamos a analizar cómo ha transcurrido. Y para ello lo haremos inicialmente con este vídeo que les hemos preparado. Crisis. Sin duda, la palabra que ha marcado este verano. Con septiembre ya terminado, el sector turístico balear afronta los primeros balances de una temporada difícil. El verano ha estado marcado por la recesión económica y por una menor demanda turística en nuestros principales mercados emisores. Los precios y el gasto turístico también se han visto fuertemente afectados. Según los datos oficiales, Balears ha perdido un millón de turistas este verano. Los aeropuertos de las islas recibieron un 8% menos de pasajeros y el conjunto de España un 11% menos. Los hoteles también han notado el descenso de la demanda, con un 5% menos de pernoctaciones en agosto. Balears, pese a ser líder en ocupación, experimentó una caída del 8,5%. Además, la temporada alta tuvo dos invitados no deseados. Por un lado, los atentados de la banda terrorista ETA, que se cobraron la vida de dos guardias civiles y pusieron en el punto de mira al sector turístico. Y por otro, el temor a la pandemia de gripe A, que afectó al tráfico de turistas en varios países del mundo. En nuestra tertulia, representantes de varios sectores harán balance de estos últimos meses y adelantarán la previsión del futuro más inmediato. Una temporada que para muchos, desde luego, tiene que ser una temporada para olvidar, pero que para otros, y creo que casi la mayoría, va a ser recordada durante mucho tiempo. Tiene que haber un antes y un después, tanto para lo bueno como para lo malo, especialmente para lo bueno. Pero desde luego, si tuviera que ser una temporada recordada por algo, sí me gustaría empezar esta tertulia preguntándoles cuál sería el hecho o el acontecimiento, o ese detalle que tiene que hacer de esta temporada de 2009, una temporada que tenemos que recordar, bien para repetir en algunos aspectos o para mejorar en otros, señor Orrack. Bueno, desde luego, desde mi punto de vista, yo creo que esta temporada es una temporada que, debido a tres motivos principalmente, la hacen especial. La hacen, como dijimos en una ocasión, de aquella película de la tormenta perfecta en el que se daban condicionantes independientes malos, para crear una tormenta posiblemente incomparable con cualquiera. Quiero decir que el atentado, la gripe A y la crisis económica, como bien habéis dicho en este resumen, todos juntos en una sola temporada, que además ha tenido la particularidad que hemos, sobre todo, bajado los puntos de ocupación más fuertes, los hemos tenido en julio, agosto, septiembre, que son los más importantes, acompañados de una bajada de precios sin precedentes también, finalmente, con toda seguridad, van a dar una cuenta de resultados, seguro, la peor en muchos años. Insisto, esos tres condicionantes son las características, desde mi punto de vista, que la hacen muy particular a esta temporada. Señor Vázquez. Bueno, yo me subo a lo que comenta Antonio Orrack, es decir, indudablemente, ha habido una serie de factores que han convergido en el tiempo al mismo momento y, por tanto, hemos tenido lo que hemos tenido. Yo diría que, en principio, esta temporada ha tumbado algunos de los topicazos con los que vivíamos históricamente, en cuanto a la invulnerabilidad del sector turístico, en cuanto al pensamiento de que nunca nos podría ir mal, y todos estos otros razonamientos del turismo de lujo, que es el que más resiste la crisis. Bueno, pues yo creo que los acontecimientos están ahí, es decir, este sector es vulnerable, este sector puede, en un determinado momento, tener serios problemas en cuanto a su capacidad de competir, indudablemente, el turismo de lujo, los segmentos altos, también padecen cuando llega una crisis, por X razones, por imagen, por lo que sea, y, por tanto, esto ha puesto un poco las cosas, pues un poco, como más, con un análisis mucho más realista. Y, para mí, hay otro tema, ya en concreto en Baleares, que es un pensamiento, es decir, no nos estamos dando cuenta y las cosas de cada vez nos están yendo un poco peor. Para mí hay un dato muy relevante que hace recientemente el Centro de Recerca Económica Sanostra público. Por primera vez, Baleares se queda por debajo de la renta per cápita media en relación al resto de España, y, si tenemos en cuenta que el turismo representa para Baleares el 75 o el 80% de su capacidad de generación de renta, pues no hay que ser muy inteligente para pensar que tenemos un problema con el turismo. Y, por tanto, más allá del pensamiento coyuntural y de los factores coyunturales que han pensado en esta temporada, hay que empezar a profundizar en qué factores estructurales están pensando, porque algo está pasando y o no lo queremos ver o no nos estamos dando cuenta. El señor Zamorano, en su caso, representa o tenemos la posibilidad de ampliar un poco esa mira, también comparativamente, de lo que puede ser una imagen más a nivel de Baleares o a nivel de Mallorca, como puede ser la Federación Hotelera. ¿Comparte esa visión? Porque me imagino que su empresa ha tenido el ojo puesto en distintos puntos. Sí, bueno, en nuestro caso estoy totalmente de acuerdo con lo que decimos respecto a Baleares. Baleares, por nuestra parte, nos ha pillado más en un momento de expansión de un negocio nuevo, que es la compañía que dirijo, y que, según el país en el que estamos, nos ha afectado de una forma u otra. La crisis ha afectado en general, pero luego hemos tenido el caso de la gripe, ha afectado muchísimo más en México, por supuesto, que aquí o en otros destinos. Lo que yo diría a mí, en cuanto a Baleares, me queda una sensación, Baleares en concreto y para todo en general, dos sensaciones. Una sensación de impotencia, hagas lo que hagas, se te van juntando, se te van acumulando cosas negativas hasta que ves que no puedes hacer nada más y que no van a venir más clientes ni vas a vender más, eso por un lado. Se han acumulado muchas cosas, como decíais, y por otro lado, una lectura importante, un aprendizaje importante que es, hay que planificar más, hay que mirar un poquito más, un escalón o dos escalones más allá de lo que normalmente miramos. No vale contar los resultados de este año y ver cómo contratamos, negociamos, vendemos para el año que viene, sino me tengo que preparar para más allá porque estas cosas pueden pasar y van a pasar. Y estamos, en concreto en Baleares, yendo un poquito cuesta abajo con la competencia que tenemos en general en el mundo. Entonces, tenemos que ver qué hacemos a largo plazo para compensar esta caída, que es una caída que ya no tendrá que ver ni con la crisis, ni con la gripe A, ni con los actos terroristas, sino con un mercado demasiado maduro, quizá, un destino demasiado maduro. Realmente, el valor de la tertulia que tenemos esta noche es que creo que tenemos representados prácticamente los sectores más importantes, receptivo, alojamiento, y en el caso del señor Cañellas, Travelplan y Aeroeuropa, tenemos tanto el emisor, en este caso el español, y el transporte aéreo que también ha tenido un año complicado, ¿no? Sí, complicado. Yo quería abundar un poco más en otros factores. Nosotros, el pasado año, como ya se preveía que este año 2009 iba a ser bastante tenebroso y bastante difícil, planificamos una estrategia de reducir gastos, por supuesto, ajustar las plantillas al máximo, sobre todo el tema de riesgos, correr los menos riesgos posibles, asegurar las programaciones. Entonces, todo esto nos ha servido para que este año realmente haya sido uno de los mejores años de la historia para Globalia, lo cual es curioso, visto el panorama que estamos aquí describiendo, ¿no? Entonces, nosotros lo hicimos esto ya en septiembre, en octubre del año pasado, y la verdad es que los resultados han sido bastante satisfactorios, porque hemos pasado de unos beneficios de unos 10 millones del año pasado, 20 millones, perdón, a unos 40 millones de este año, con lo cual estamos viendo que las cosas no nos han ido mal. ¿Qué ha pasado? Nosotros también sufrimos lo de la gripe A, como decía muy bien Eduardo, en Cancún, en México, tuvimos que cancelar programaciones enteras de vuelos, con los gastos consiguientes, hoteles que teníamos de, hoteles oasis, también prácticamente tuvimos que cerrarlos casi todos, dejamos uno o dos abiertos, porque había muy pocos clientes. Y luego aquí en Baleares, el turismo nacional siempre se beneficia un poco cuando el turismo extranjero falla, esto ya es histórico, y aunque en este año había tantas plazas disponibles que, por supuesto, no ha habido los típicos casos de overbooking antiguos.